Momentos de pánico se vivieron en el corazón de Manhattan este lunes cuando un helicóptero se estrelló contra el techo de un edificio provocando un incendio y cobrando la vida del piloto. Este incidente sucedió a eso de la 1 y 40 de la tarde en la calle 51 con séptima avenida muy cerca de Times Square. Según las autoridades, el piloto que ha sido identificado como Tim McCormick trató de hacer un aterrizaje de emergencia 11 minutos después de haber despegado. Ahora las autoridades tratan de determinar si el accidente se debió a una falla técnica o si el clima tuvo algo que ver. El lunes fue un día lluvioso de mucha nubosidad y poca visibilidad en la ciudad de Nueva York. Ahora según el alcalde de Nueva York, afortunadamente nadie más resultó herido y al parecer el piloto viajaba solo. Pero sí dijo que esta es una situación bastante extraña ya que el piloto no tenía autorización para sobrevolar esta zona. De hecho, los vuelos son prohibidos en esta área. Escuchemos lo que dijo. No ha habido aterrizaje de helicópteros en edificios en Manhattan desde hace décadas. Hace años hubo un accidente terrible en lo que era el edificio de Panam y después de eso la práctica se prohibió. De hecho, los helicópteros no deberían estar en esa parte de Manhattan sin autorización de la torre de control del aeropuerto La Guardia. residentes y personas que trabajan en el inmueble dijeron que sintieron el impacto como si hubiese sido un terremoto. El edificio se estremeció. Las personas fueron evacuadas de inmediato y no van a poder regresar. Algunas de ellas dicen las autoridades por lo menos unas 24 a 48 horas mientras llevan a cabo esta investigación. Este incidente continúa bajo investigación. Según el alcalde Bill de Blasio y otras autoridades, la buena noticia es que no han encontrado ningún vínculo con el terrorismo. No se trata de un acto terrorista, sino de un lamentable accidente. El presidente Donald Trump también dijo que ha sido actualizado sobre la situación y que está trabajando muy de cerca con las autoridades de Nueva York y que espera un informe lo antes posible. María Santana, CNN, Nueva York.